Y que nada, vamos a comenzar este viajecito desde la ciudad de Barcelona hasta Toulouse Mira, acá ya no está más Andorra, lo han sacado Viajito hasta Toulouse, son 400 kilómetros Vamos para Francia Acá estamos con el 113 que lo acabamos de comprar, nos salió creo alrededor de 82.000 euros Con las cositas que le pusimos, que son muy pocas Así que bueno, vamos allá Estamos preparadas para salir Arrancar el motorecito Perfecto Con la luce Con la luce de posición Nos metemos adentro del camión Sacamos por el encendimiento Y salimos Salimos, acá estamos transportando Ácido bórico, 16 toneladas, hacia Toulouse Perfecto Vamos desde Barcelona Nos tuvimos que volver a Barcelona después de estar en Salamanca Para poder comprar el camioncito Porque me lo mataron acá al garage Así que acá andamos En Barcelona de nuevo Esté preparado para girar a la izquierda Primero vamos a frenar No sabemos si viene en auto De ahí no hay nadie De acá tampoco Así que nos matamos Esté preparado para girar a la izquierda No sé si está siempre en verde Esto Gira a la izquierda Pero hay un smartphone Fua, qué manera de venir auto ¿No? Matate, matate, matate Matate Se manda este Y ahora lo mandamos Vamos a ver 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 Ah, están los palitos esos Me parece Ok, no los vi Estos palitos que están ahí Creo que están esos No los vi ¿Qué es lo que se va a hacer? Ah, no No se va a hacer No puede tener modelación Que rápido Que iba aquel Amigo ¿Dónde está? Iba rapidísimo En la rotonda Coja la primera salida Mantente a la derecha Salga ahora Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda En la rotonda Coja la tercera salida Pensé que ya estábamos Mantente a la derecha Salga ahora Ahora sí Ahora sí Bueno, pues si no ya me dio el cambio Mantente a la izquierda Eso es lo que quería ver En el GPS Eso es lo que quería ver En el GPS Si acá arrancamos Mantente a la izquierda Arranca la era Está descubierto No me voy a mirar ¿Estamos bien por acá? ¿No? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Tranquilón No quiero tener problemas No quiero tener accidente Por favor No quiero tener ningún accidente Los 400 kilómetros Que estamos haciendo Bien inquietito Que es Barcelona Estamos pasando por todos túneles Todos túneles Y siempre tengo que sacar La fotita Vamos a sacarla acá A ver A ver cómo se ve Saliendo acá del túnel No, fotografía Foto, 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 foto El 113 acá saliendo del túnel Tiki Ahí andamos Vale cacho Vale cacho Me parece que después Lo que voy a hacer Va a ser cambiar mi GPS Para el lado izquierdo Me parece Lo voy a ver ¿Qué pasamos? Tenemos para mil Seiscientos, mil ochocientos kilómetros La sofa Así que acaba Mantente a la derecha Toulouse Toulouse de France El Tour de France Vamos, vamos, vamos Perdón señor Pero metemos el sol de frente Hasta que suba Ahí que hay Acá tenemos un peaje Vamos a jugar A la derecha Ahora tenemos que pagarlo Es por acá Perfecto ¿Qué dice? Entrando una carretera ¿Qué es lo que se conserva? Ok Vamos a ver cuánto nos van a cobrar después Vamos a ver cuánto nos cobran después Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cuánto nos cobran después Entro ya Entro ya Entro poco Vamos a pasar para Francia Te recuerdo que el próximo peaje Se va a estar saliendo de España Para Francia Comitemos control crux cero Noventa Y vamos tranquilitos Hacia Toulouse Sin apuro Ahí con las antenas moviéndose Yendo, viniendo Yendo, viniendo Creo que esto voy a rotocar un poco Bueno, el retrovisor de abajo Pero está bueno Lo vamos a dejar así como está Y vamos a ir Y vamos para Francia Volvamos para Francia Después de Unas rutitas Hicimos Portugal Córdoba Córdoba Sanamanca Y ahí cuando lo compramos El 113 Este camioncito lindo Volvimos para Barcelona Acá en nuestro garage Nuestra base Tuvimos que sacar el préstamo Para andar el garage Sin poder comprar el camion Porque pensé que tenía más espacio En el garage Pero por lo visto No Así que nada Tenemos para meterle acá Bastantes kilómetritos Al 113 Y esperando Que nuestro pintor Nuestro ploteador Matías O alias Mat85 No pueda Mantente a la izquierda Pueda plotear el camion Y cuando lo empiece a hacer Yo le quiero dar un par de ideas Le quiero dar un par de ideas Le quiero dar un par de ideas Ahí para Para el ploteadito Acá al frente hay un peaje Así que yo creo que acá Ya no estamos yendo de España Estamos acá en frontera con Francia Y acá nos van a cobrar el peaje Vaya a saber cuánto ¿No? Vaya a saber cuánto Nos van a cobrar 30 euros 30 euros Que nos meten Bueno Creo que ya nos estamos Descubriendo a España Creo que ya estamos En rutas francesas Creo que escuché algo De ploteado Si Matubat Tengo que en algún momento Plotear esto Este camioncito Ya tengo una idea Bueno Te quería decir Dos cosas Una Yo te puedo poner Como un instalador De Spice Time Para saber si vos podés Hacer publicidad Y todo eso Creo que si no Y la otra pregunta era Ah Que tengo ganas de ver De cambiar las Las alertas De cambiar un poquito Las alertas El marquito este De De la cámara Te lo O sea Toquetear algo Las alertas Me gustaría cambiarlas Sí, sí, sí Me gustaría hacer algo Con el tema De las alertas Lo que tengo que ver Teniendo la cámara Allá Es cuando empiece a oscurecer Cómo onda A esta hora O más a la noche Bueno, eso Después voy a tener que ver Fuera de cámara A ver cómo se ve todo La iluminación Al vector de páginas Sí, podés Ok Te voy a chequear Entonces Uy, voy a chequear Eso Entonces Después Te voy a chequear Eso Te voy a chequear Acá Debajón De Peter Ray A ver Ahora Ahí está Ahí se mejoró Ahora sí Ahora sí Estamos Estando en la frontera Ahora sí Su madre Que me hicieron frenar Bueno Pero Me han mandado Puedes pasaditos Para que nos revisen ¿No? Pero como tenemos Todo lo que va a ver En regla No mandamos ¿Qué onda Estos franceses Que se puede ir despacio ¿Qué onda Con estos franceses? Que están yendo Dos por hora ¿Qué onda con estos franceses? Que van a dos por hora Dale papi Esto es bucina de hora A ver Muy mala Muy mala Muy mala Muy mala Bueno Por lo visto Acá se puede ir A dos por hora La ocienda se escucha Mucho más Que acá Sente Hay peaje Hay peaje Hay peaje Quiero pasar yo Estos autos Hay peaje Y yo quiero pasar Estos autos ¿Qué me voy a meter Para este? Me voy a meter Para este Adelante Ahí Perfecto Salimos 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 nomás Vamos a la derecha Y el mismo A la izquierda Nueva Vamos nomás Montpellier Marcillo Toulouse 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 Continúa a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha El lojito sin caña Me gusta mucho Me gusta bastante Bueno ya estamos cerca ¿No? A llegar 174 km 174 km Ese 113 se debe sentir Perra vida en Europa Nooo Este 113 Lo pedí exclusivamente Para mí Lo pedí exclusivamente Para mí Así que este 113 está yendo De viejo Acá por Europa De viejo Está yendo Acá por Europa Es lo que es Es lo que es la fiera Esta Patente europea Todo Hermoso 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 El 113 Recorriendo rutas europeas Rutitas Rutitas Europeas El bajón Ahí El bajón Del autobarradado Vamos a agarrar El chelonga Allá va a ser La última Rutita Ya llegan Cuántos Dos horas Die de directo Dos horas Die de directo No sé Acá arranqué 47 A las 3 Y 47 Se arranco Directo Allá lo lejos Como Toulouse Toulouse Bueno ya lo lejuche Ese error Del GPS Para mí Se me tiene que arreglar Lo que aparezca Ahí el puntito De donde tenés que descargar Se tendría que arreglar Eso Eso sí Que se tendría que arreglar Lo que me siento Así que este camión Chupa muchísimo Aquí chupa mucho Sí Eso sí Lo siento Ya bajamos Un cuarto de tanque En nada Así que Es Chicuelo 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 Pero no acabamos 90 ¿Qué hora es? El juego Son las 12 Menos 10 Van a ser Ya estamos A 90 km Llega la cruz Llegamos Junto Para la hora Del almuerzo Para la hora De papi Para la hora De la comilona Que viaja ya grande Que es eso A ver Viajes Otro peaje más Otro peaje más Cierto que en Francia Es la ciudad De los peajes Cierto que estamos acá En Fran Francia Que es la ciudad De los peajes Que si me mando Por ahí Contado Uh no No puedo pasar Por ahí Ahí pasan Más chiquitos Menos mal que lo vi Menos mal que lo vi 40 euros Arriba las manos Esto es un asalto Señoras y señores Arriba Arriba las manos Que nos sacaban De robar Mano armada Mano armada No acaban de robar Matú Esa la estampa Menos mal que lo vi Porque no la había visto Ya en Toulouse Ya estamos Ya estamos Acá en Toulouse Toulouse Porte 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 Ahí se ve ya en el GPS Toulouse Ya estamos Retirando Aire Toulouse Toulouse Como será Como será el genuino De Toulouse Como será Como será Como será Gente deliciosa De la gente De Toulouse Ojo al Tarambea Allá arriba Ojo al Tarambea Allá arriba Toulouseños Toulousenses Toulousianos Toulous De alguna De alguna De esta manera Toulous 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 Dicen Toulous Toulous Gaw 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 Enviar la gara Acá Y se me pusieron En el león Blas Nac Acá ya tenemos que doblar, ya si ya nos metemos en la ciudad Si, ya nos metemos adentro de Toulouse y descarregamos esto Vamos a jugar un poco Bien, ¿siste? ¿Qué? Como ella es Tolosano, Tolosano según la Wiki Tolosano No le pegamos ninguna a Mato, creo No le pegamos ninguna Todas las que dijimos Tolosano, Tolosano, Tolos Tolosano Toulouse, Tolosano Interesante Toulouse descubierto Ok, el 113 llega Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha El 113 llega Salga a la derecha Salga a la derecha Camionero perdido por el 113, perdido por Europa Por eso destaca nomás la empresa Lo que dice es que hay que dejarla como... Como si nada no se puede estacionar nada porque no se sabe donde es No se sabe donde es Así que hay que dejarla así nomás a la carga Que vaya a saber qué es lo que está haciendo... Lo que no se En la rotonda coja la segunda salida Había murciado sin querer el auriculano estaba escuchando nada Salga ahora A ver, quiero ver esto Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda Izquierda... Izquierda y después derecha Izquierda y después derecha Acá estamos con la gente tono sana 31 grados sin tu luz, eh, ojo Uy, bueno, este señor no es... 31 grados sin tu luz, eh Gira a la derecha Está Kenche acá en tu luz, eh La unki no sabe nada de nosotros Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Gira, 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 gira Todos los seños Dulucencias, vamos a decirlo Dulucencias, para nosotros dulucencias Se acabó Tengo que buscar donde está Esto Y como no nos sale nada Vamos a intentar estacionarlo así Calculo que me va a aparecer el... Que sea el enter de último Para ponerle Esperemos Pero no sabemos cómo se debe dejar esto O no hay una opción que diga que aparezca o desaparezcan estas cositas Hay o no hay... ¿Saben alguno de ustedes si alguna...? Hay o no hay... ¿Saben alguno de ustedes si alguna...? Ahí no... Mira, justo Lo enfocamos Quiero ver... Vamos a apagar motorcito Muy bien No apagamos las luces Lo bajamos al comisito Y bueno, lo logramos dejar Ojo, lo dejamos al hilo Así que... Descargamos No hay ningún mod matu Porque todos los mods que tengo Son los del mapa Porque los otros eran de la workshop Y no me los toma Porque estamos en 1.40 Así que no tiene que ser algún mod La verdad que no es ningún mod Bueno, viaje completado 12.325 euros